Música 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 Ucumimos una helio yere, ayunque no paga ya puño A casa, para mi hermana, a casa de lo que a mi hermoso A mi hermoso, a mi hermoso, a mi hermoso Ay, coquiri o coquiri ni ayer A casa, para mi hermoso, a mi hermoso, a mi hermoso Ay, coquiri o coquiri ni ayer, ayunque no paga ya puño A Ucumimos una helio yere, ayunque no paga ya puño A Anayúdo si el pampa cabero tocan ni que esta Anayúdo si el pampa cabero tocan ni que esta Pueyano, perejo, perejo, puyano, burro, se morde ala Anayurus que el pama cabero toca ni de querida Anayurus que el pama cabero toca ni de querida Pueyano, perejo, perejo, puyano, burro, se morde ala Pueyano, perejo, puyano, burro, se morde ala Chuyo yo ya que no leo, ya murtina pero en agua Pachachuche, chanore, un tiamu carabere, gajaba Siepe tina vera, pere pijica, no pona la dora Siepe tina vera, pere pijica, no pona chanora Moco ya la chanora, cabero, tiu, kuma, kusimena Moco bien la chanora, cabero, toque, duane, danglopla Porucuño, pere, porucuña, ni curuce, mocoña No curo que ganuma, porucuña, ni curuce, moera No curo que ganuma, porucuña, ni curuce, moera Anayurus, si el pama, cabero, toque, ni de que está Anayurus, si el pama, cabero, toque, ni de que está Donu boño, pere, porucuña, ni curuce, moce, moce, alá Donu boño, pere, porucuña, ni curuce, moce, moce, alá No curo que ganuma, porucuña, ni curuce, moce, moce, alá No curo que ganuma, porucuña, ni curuce, moce, alá No curo que ganuma, porucuña, ni curuce, moce, alá No curo que ganuma, porucuña, 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 porucuña ¡Gracias! 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 Ambroso, la única llana, por un pañango, a vida de la oro, mi voz un sepna. Ambroso, la única llana, por un pañango, a vida de la oro, mi voz un sepna. Issa, Issa, Agurizuba.